Servicios de Salud de Morelos recomienda a todos los padres, madres y tutores seguir las siguientes recomendaciones a fin de prevenir los accidentes en el hogar. Evitar que los menores jueguen en superficies altas con la finalidad de evitar caídas de los niños. Sacudir y revisar la ropa que los menores utilizan a fin de evitar picadura de animales. Cubrir y tapar los recipientes con agua con la finalidad de evitar accidentes de ahogamiento. Cocinar en la parte trasera de la estufa con la finalidad de evitar quemaduras en los menores. Es importante recordar que el área de la cocina no es un lugar para juego. Siete de cada diez accidentes suceden en el hogar, es por ello la importancia de fomentar estas prevenciones.